Por considerar que existen indicios que Marvin Montiel Marín, alias el taquero, tiene responsabilidad en otros 14 asesinatos, aparte de los 15 nicaragüenses y un holandés, Guatemala estará consultando a México si la extradición dada por ese país se le puede ampliar para agregarle más muertes. Es la Fiscalía Especial de la CICIG que plantea la consulta y se estará mandando en breve, debido a que tras la investigación que realizaron hay muertes relacionadas con el narcotráfico en donde figura el taquero. El convenio de extradición establece que una persona dada debe ser solo procesada por los hechos señalados y en este caso se ampliará la acusación contra Montiel. Montiel Marín fue traído desde el norte tras cumplirse con la extradición debido a que Guatemala lo acusa de una masacre ocurrida en la fragua Zacapa. Por el respeto La Vida, Telediario e Información Actual.